Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo les va chicos? Buen mediodía para ustedes también. Así lo decía Vane, porque en la jornada de ayer habíamos estado presente en lo que es las inscripciones abiertas, en las distintas propuestas que ofrecen desde el Centro Cultural. Pero en esta oportunidad, para conocer sobre otro taller importante y tiene que ver con la lengua de señas. Y para conocer un poco en detalle cuál es el objetivo y de qué manera se estará planteando, vamos a dialogar con Leti Perlo desde la Dirección de Educación Superior y Formación Continua. Gracias por atendernos y conocer un poco el objetivo de este taller. ¿Cómo andás Leti? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, esto se lanzó hoy la convocatoria. En realidad son cuatro talleres porque tienen diferentes niveles. Está el de nivel 1 para adultos, que comienza el martes próximo a las 20 horas. Tienen una duración de una hora, una hora y cuarto. Luego está el de nivel 2, que obviamente tenés que tener realizado el nivel 1. Y después está el nivel 3, también con los anteriores previamente hechos. Tanto el nivel 2 como el 3 se va a dictar el día lunes. Y después hay un taller para niños de 8 a 12 años, también lo que es el nivel 1, los días martes, a partir de las 6 y media, 18 y 30 a 19 y 30. ¿En qué lugar? Acá. Se van a dictar acá en el punto digital, en el espacio del punto digital. La convocatoria está abierta. Hay un cupo en cada uno de los cursos, que es hasta 15 personas. Lo van a dictar Rodrigo Nassi y Victoria Lehim Samón. Así que, bueno, el cupo hay que respetarlo. En todo caso, bueno, es un curso que dura hasta noviembre, ¿no? Es todo un año. En el caso que haya muchos interesados, bueno, veremos la posibilidad de abrir otro. Lo que es el nivel 1 de adulto ya está mitad cubierto hoy a horas de haberse publicado. Así que, bueno, la convocatoria me parece que está funcionando bastante bien. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? ¿Tienen que acercarse aquí al punto digital? Sí, la idea es o se vienen hasta el ferrocarril, acá en el punto digital, o hacerlo al teléfono 403898 o por WhatsApp, bueno, 3562, para que no me acuerdo que es nuevo, 547806. Ese es por WhatsApp, ¿sí? Ahí estamos haciendo todas las prescripciones y, bueno, ofrecemos la información. Lo importante que es gratuito, ¿sí? No tiene ningún costo, ninguno de los niveles y, bueno, tampoco el de niños. ¿Ya se habían reunido con aquellas personas que iban a tener la capacitación para lo que es el armado y los distintos niveles también? Porque más que importante, ¿no? Este taller. Sí, la verdad que es un taller que tiene que tomar fuerza, es una apuesta bastante interesante justamente cuando hablamos de inclusión y demás, creo que es, bueno, a mí personalmente cuando tuve la reunión con Rodrigo y Victoria, la verdad que me sentí que me faltaba muchísimo para poder comunicarme, así que es excelente el curso y que podamos hacerlo la mayoría de la gente. Sí, el nivel 1 el año pasado ya se había dictado, o sea que gente para el nivel 2 tiene que haber seguros, si están interesados. Ya hubo algunas consultas y, bueno, el nivel 3 creemos que también, Rodrigo dijo que había un par de personas que también pueden sumarse ya. Repasamos los días de comienzo. Bien, lo que es nivel 2 y nivel 3 el día lunes 15, el lunes próximo, comienzan el nivel 2 es 19 y 30 horas y el nivel 3 a las 20 horas, con una duración de una horita y cuarto más o menos. Nivel 1 es el martes a las 20 horas, hasta las 21 y 15, y el de niños, que también es el nivel 1, el martes próximo también arrancan los dos, de 18 y 30 a 19 y 30. Lo decías totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí, sí. Te saco un ratito lo que es este taller para conocer el balance de lo que ha sido esta capacitación, que en su momento también lo habíamos informado, de manera conjunta, complementaria con AgroNorte, que estaba destinado de alguna manera para las mujeres. Sí, fue también ahí, bueno, digamos un proyecto que con AgroNorte, la verdad que respondieron muy bien y pudimos armarlo. La idea era, bueno, un taller, una capacitación totalmente, o sea, dirigida a mujeres en esta primera etapa, que es sobre mantenimiento de maquinaria agrícolas y, bueno, simulador de manejo. La verdad que la convocatoria, excelente. O sea, hubo, desde el momento que lanzamos el flyer, en esa semana se completó el cupo, el cupo era de 20, teníamos 26, así que quedaron pendientes un par de chicas para la apertura más adelante, cuando podamos organizar otro. Y el viernes pasado, el viernes 5 de abril, se comenzó, son los 4 viernes de abril la duración del curso. Y, bueno, estuvimos ahí recibiendo a las chicas y demás, la verdad que re entusiasmadas. Y, bueno, después tuvimos mensajes personales agradeciendo justamente la apertura de ese taller. La verdad que se sintieron muy cómodas y muy bien, o sea, como para una salida más laboral, ¿no?, para ellas. Sí, sí, sí. La idea es, entonces, más adelante, más allá de sostener en el tiempo, realizar otra capacitación para aquellas que deseen sumarse. Sí, por lo pronto, después de esta de mujeres, tenemos que salir con los hombres, porque tenemos una lista de espera de 30 personas que están interesados en hacerlo, hombres. Y, bueno, después quizás no lleguemos antes de las vacaciones de julio, digo, como corte, digamos, de año, pero la idea después de las vacaciones es lanzar otro para mujeres. Sí, sí. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra, chicos, de Leti Perlo, desde la Dirección de Educación Superior y Formación Continua, brindando detalles de lo que será este taller de lengua de señas y, además, bueno, conocer un poco el balance de esta capacitación de manera conjunta también con Agronorte, no, realmente, que ha tenido una...